¿Qué trae tu padre? El bucket de KFC, 10 tiras de pollo, pollo por 5,99. ¿Y sabe bien? ¿Que si 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 sabe bien? Claro que sabe bien, sabe a pollo, pollo. Nuevo bucket de 10 tiras de KFC por 5,99. Pruébalo por tiempo limitado y dime tú si sabe bien. Pollo, pollo.